Compadre Joy Barliza en Santa Marta A quien se le canta aquí, a quien se le dan las gracias A quien se le canta aquí, a quien se le dan las gracias A los que vienen de afuera o a los dueños de la casa A los que vienen de afuera o a los dueños de la casa A los que vienen de afuera o a los dueños de la casa Por arriba corre el agua, por abajo piedrecita Por arriba corre el agua, por abajo piedrecita La mujer que no se baña, se le pudre la orejita La mujer que no se baña, se le pudre la orejita La mujer que no se baña, se le pudre la orejita Mi papa estaba en la cama, mi mamá en su cabecera Mi papa estaba en la cama, mi mamá en su cabecera Con un rosario en la mano, rogándole a Dios que muera Con un rosario en la mano, rogándole a Dios que muera Con un rosario en la mano, rogándole a Dios que muera Para el doctor de la familia Urbano Piña Beto Mulga Hasta ahí primo, hasta ahí Pollito porque pía y si gallina no tiene teta Pollito porque pía y si gallina no tiene teta Morroco y no sube palo, ni si le ponen horqueta Morroco y no sube palo, ni si le ponen horqueta Morroco y no sube palo, ni si le ponen horqueta Un pajarito volaba en la sala de un convento Un pajarito volaba en la sala de un convento Y las monjitas gozaban con el pajarito adentro Y las monjitas gozaban con el pajarito adentro Y las monjitas gozaban con el pajarito adentro Uriel Giraldo, Pinocho, Pinocho Ay, dale miedo al turco Gil que tiene ojo de candil Ay, dale miedo al turco Gil que tiene ojo de candil Ay, dale miedo al turco Gil que tiene ojo de candil Ay, dale miedo al turco Gil que tiene ojo de candil Ay, dale miedo al turco Gil que tiene ojo de candil ¡Bravo! Ay, dale miedo al turco Gil que tiene ojo de candil Ay, dale miedo al turco Gil que tiene ojo de candil ¡Gracias!